Las representantes de la red de albergues de Nicaragua sostuvo un encuentro con los hombres y mujeres de prensa de Estelí para presentar el trabajo que han desarrollado durante este año respecto a la atención de víctimas de violencia intrafamiliar y sexual donde algunas de las mujeres atendidas compartieron sus experiencias. Me vine para acá de Estelí y entonces tengo una amiga aquí y me habló de ese albergue, yo no sabía el albergue entonces me trajo Evelyn, me atendió, ella la psicóloga, me atendió muy amable, muy cariñosamente y entonces ahí me tuvieron 20 días albergada, recibí atención psicológica, atención médica me apoyaron, me ayudaron a olvidar todo, verdad, aunque sí me costó mucho porque fue un gran dolor muy grande lo que él me causó. En los albergues pretenden contribuir en la prevención y atención de las víctimas de la violencia intrafamiliar y sexual a través del establecimiento de alianzas entre instituciones del Estado, la cooperación extranjera y las organizaciones sociales. De Otfan, de otros donantes, pero se necesita pues porque cubrimos cierto gasto, pero por eso llamamos a la empresa privada instituciones del Estado, a la población en general que se quiera unir a donar ya sea materiales o cosas que necesitamos para las mujeres que llegan solamente con la ropa que llegan, se necesita objetos de uso personal, que se yo, champú, papel higiénico, pastas dentales recibimos incluso bebés, niños, niñas, adolescentes y a veces tenemos ropa para las mamás, pero también necesitamos ropa para esos niños, esas niñas que llegan al albergue sin nada, porque van huyendo de una situación de violencia para salvar su vida en ese momento, que es lo que les importa más, verdad, la vida. Las representantes de las redes de albergues de Nicaragua destacaron que pese a todo el trabajo que realizan para apoyar a miles de mujeres que sufrieron violencia, pero que al parecer han quedado en una especie de invisibilidad. La red de albergues de Nicaragua ha logrado atender a más de 12.000 mujeres de todo el país que han sufrido violencia, al igual a los centros llegan niños recién nacidos y adolescentes con sus madres en busca de atención y apoyo ante la situación de violencia que viven. Con imágenes de Lester Leiva, para Todo Noticias, les informó Huascarirías.